su puta madre bala me quito muy poco ok, le aguanto un golpe, eso es bueno lo vi más grandote en el en el me rompí su pata algo está haciendo wey, no me gusta esa es mi magia wey no, malame, combate fuego con fuego si me llega a pegar esa magia a la madre wey, para sus magias de ese wey no desaparecen no mames ah no mames curate wey como la fuego con fuego hay que pegarle a su otra pata wey, la que tiene todavía el brillante wey ok a la madre, no sentí como fue que me salve wey a la madre es que el papón ah wey Hace para atrás, güey Uy Lo tumbamos, güey Órale Remedo de vikingo Erick el rojo ¿Era Erick el rojo o era Erick el grande? ¿Quién sabe? Mira ahí mi pata, mi pata No mames ¡Pinche loco! Verga Se la va a aventar, güey No, güey, se lo va a comer, güey Ah no mames Seas mamón Seas mamón Cuanto a que no le aguanto ni un golpe No sé, güey, si te curas tal vez ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que pegarle en su ojo. Es lo que quiera, pero cuesta. ¡Suscríbete! Casi se muere, güey. ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muérete, güey! ¡Ya se va a morir! ¡Un golpe más! ¡Un golpe más! ¡Eso! ¡No! ¡Pinche grandote! Nada más lo trae el tamaño, güey. Recuerdo del gigante de fuego. ¡A la madre! ¡180 mil almas! ¡Eso sí me gusta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!